¡Hola Doña! ¿Cómo le va? Mucha gente no entiende Dark, así que bueno, no los culpo, yo tampoco, pero hoy me he encargado en contarles básicamente qué rol cumple cada una de las familias, o más o menos quién es quién, así que vamos a comenzar con este árbol genealógico de Dark que he preparado para todos ustedes. Antes de comenzar, dos cosas. Primero que nada, suscríbete, campanita, dale me gusta y todo eso, que ayuda un montón. Y segundo, vamos a tener en cuenta que esto que voy a mencionar simplemente hace referencia a la temporada 1 y temporada 2 para que más o menos entiendas, porque todo lo que pasa en la temporada 3 puede afectar este árbol genealógico. Una vez comprendido esto, comencemos. Tenemos a la familia Tiedemann. Estos inician con Egon y Doris, quienes son los padres de Claudia. Claudia, a su vez, es la madre de Regina, y a su vez está casada con Alexander. Estos dos son los padres de Bartos, y Bartos mantuvo por un tiempo una relación con Marta Nielsen. Ahora sí, pasemos con la familia Nielsen. La cosa aquí comienza con Erna, quien crió a Agnes y a Noah. Cabe destacar el detalle de que en la década de los 50, Agnes tuvo una relación con Doris Tiedemann. Agnes es la madre de Tronte, quien está casado con Shanna. Estos dos son los padres de Ulrich y Mads. Mads es el hermano menor de Ulrich. Este fue uno de los primeros niños perdidos en el pueblo de Alemania. Ulrich, al mismo tiempo, está casado con Katarina. Y estos, a su vez, son padres de Magnus, de Marta y de Mikkel. Cabe destacar que Ulrich sostuvo una relación con Hannah, quien técnicamente es su propia nuera, dado que ella era la esposa de Mikkel, quien pasó a ser Michael. Si lo piensas bien, se metió con la mujer de su propio hijo. Pero bueno, esto él no lo sabía. Ahora sí, pasamos con la familia Kahnwald. Aquí todo inicia con Daniel, quien es el padre de Inés. Inés adopta a Michael, quien había viajado a los años 80. Es así como pasa a llamarse Michael. Este se casaría con Hannah, quien es hija de Sebastián. Michael y Hannah tendrían un hijo, y ese hijo sería Jonas, quien está enamorado de Marta Nissel, quien técnicamente es su propia tía, porque es la hermana de su padre. Pasamos ahora con los Doppler. Aquí tenemos a Vern y a Greta. Ellos son los padres de Helgen, quien es un peón utilizado por el cura Noah. Helgen, a su vez, es el padre de Peter. Peter es esposo de Charlotte. Ellos, a su vez, son padres de dos hijas. De Francisca, quien tiene una relación con Magruss Nielsen, y de Elizabeth, la niña sordomuda. Ah, ¿quiénes son los padres de Charlotte? Bueno, el padre es Noah, o sea, el cura. Y su madre es Elizabeth. Sí, su propia hija. Su propia hija es su propia madre al mismo tiempo. Esto hace que Elizabeth sea una paradoja de Charlotte o algo así. No sé, si hay alguien que sea científico, me lo escribe en los comentarios. Bueno, y esto es todo lo que tenemos que saber con respecto a cada una de las familias de Dark. Sé que suena como un enredo, pero créanme que los va a ayudar a comprender más la temporada 3 de Dark. Y si aún no han visto el resumen de la temporada 1 y 2 que he hecho para este canal, pueden verlo haciendo clic en la tarjetita o en la descripción, o también se lo voy a dejar al final de este video. De hecho, va a estar apareciendo por aquí. Así que vayan y vean el resumen de la temporada 1 y 2 de Dark. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle me gusta, una campanita, una compartida por ahí. Eso ayuda muchísimo. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Bye.